¡Wow! 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 ¡Santa Cruz! Mira, ¿este es el padre o quién es este? ¡El padre! ¿Este es el padre? Mira, ¿el padre? ¿El padre? ¿Y la madre quién es? El padre ya no ladra, los que ladran son los demás. Pues el otro conoce. ¿Y quién es? ¿Este es el padre? ¿Y la madre quién es? La madre ella, ahí está. Esta, esta es la madre. ¿Quién es el padre? El padre, ¡y qué guapo es el padre! ¿Se ven? Los pelés y otra vez están, tienen los pelus. ¿Y los cachorros dónde están? Están aquí, míralo. ¡Allá! Yo no sé estarle vídeo. ¿Eh? Yo no sé estarle vídeo. No, pero está muy bien. Está muy bien, son muy bonitos. Querían dos ya por aquí. Digo, no, están comprometidos. Claro. Ya sabes que yo le pongo la vacuna. La rabia no te la cobré. Ni te la voy a cobrar. Ni te la voy a cobrar. Y el año que viene otra vez te la pondré. Venga, vale. Venga, cuando les toques. Acaban de mamar de la... Esto me da Ibaru Jr. Y el martes 27... Vengo para los otros, ¿vale? Vale. Que estén un poquito más de tiempo ahí con... ¿Están gorditos? Sí, están gorditos, sí. A ver, una hembra... Esta es una hembra. Ah no, este es un macho. Y este es... A ver, este... ¡Cállate! ¡Cállate! La madre... La madre... ¡Cállate! Venga, esta es una hembra. Esta es... Esto es una hembra. ¡Venga! ¡Cállate! Ahí está tiene el barrio. Bueno, pues, eso es muy fácil saberlo. ¡No! 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 ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡No! 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 Gracias.